Episodios ya de Masacre. He visto ya varios episodios, tío. Y me parece una serie muy... Coño, es dura, pero está guay. No entro rindes de ese día. Quitarle dos barritas así ya. ¿A qué te refieres, mía? Se lo ha hecho muy rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!